Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. Hay un dicho, el que vive por la espada, muere por la espada. El 8 de diciembre del 2021, Empower Oversight presentó una demanda contra la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos para obligarlo a cumplir con varias solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información con respecto a posibles conflictos de interés de exfuncionarios de alto nivel y su regulación de las criptomonedas. Empower Oversight, Whistleblower and Research es una organización educativa sin fines de lucro y no partidista. Empower trabaja para ayudar a las personas para obtener información privilegiada y a documentar e informar la corrupción a las autoridades correspondientes, al mismo tiempo que busca responsabilizar a las autoridades para actuar sobre esos informes. En agosto, respaldándose en la Ley de Libertad de Información, Empower Oversight presentó una solicitud detallada a la SEC en busca de cualquier comunicación relacionada con los altos funcionarios de la SEC y sus empleados actuales y anteriores con respecto a las criptomonedas. El ex alto funcionario de la SEC, William Hinman, recibió millones de dólares en compensación de su antiguo empleador, Simpson Tarcher, mientras ayudaba a guiar la regulación de las criptomonedas de la SEC. Simpson Tarcher es parte de un grupo que promueve el Ethereum Enterprise. Hinman dijo que Ethereum no era un valor, lo que a su vez provocó un aumento en su valor. El creador de XRP, Ripple, fue posteriormente demandado por la SEC, que afirmó que era un valor, lo que provocó que XRP perdiera una cuarta parte de su valor. El hombre que presentó la demanda contra XRP, Mark Berger, se fue a trabajar con Simpson Tarcher, poco después de que Hinman hiciera lo mismo. Finalmente, el ex presidente de la SEC, Jay Clinton, pudo haber tenido conflictos de interés cuando declaró que Bitcoin no era un valor. Después de su tiempo en la SEC, Clinton se unió a un fondo de cobertura de criptomonedas, One River Asset Management, que solo trabaja con Bitcoin y Ethereum. Hasta la fecha, la SEC no ha cumplido con 6 de las 8 categorías de documentos en la solicitud. Como resultado, Empower Oversight presentó una queja contra la SEC en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Este de Virginia, para obligar a la SEC a cumplir con las otras 6 categorías de la solicitud de acuerdo al Acta de Libertad de Información. La última actualización de la demanda de la SEC en contra de Ripple vio a ambas partes unirse para solicitar una extensión en uno de los plazos de la declaración de expertos. El descubrimiento de expertos está programado actualmente para cerrar el 14 de enero de 2022. Sin embargo, debido a conflictos en los horarios de varios expertos y del consejo responsable de esas declaraciones, las partes han apelado al tribunal para que les otorgue hasta el 19 de enero de 2022. Ambas partes han señalado que están en sintonía con el plazo anterior. Han revelado un total de 16 expertos. Las declaraciones de 15 de esos 16 expertos se han completado o se prevé que se produzcan en el plazo anterior. Además, han determinado que esta reprogramación específica no afectará los plazos del caso, dada la urgencia del asunto. El 8 de diciembre de 2021, el tesorero de Australia, John Frydenberg, dijo que el país anunciará su mayor reforma en los sistemas de pagos del país en 25 años, incluida la criptografía. En un intento por actualizar las reglas para los sistemas de pagos de Australia, las nuevas regulaciones ampliarán la definición de servicios y productos que pueden ser regulados, sacando las criptomonedas y los activos digitales de las sombras, y convertirá a Australia en un líder mundial. Más de 800.000 australianos poseen algún tipo de criptoactivos, dijo Frydenberg. Esa cifra es aproximadamente el 3% de la población, mucho más baja que las estimaciones de los países. Desde Bruselas, el 9 de diciembre de 2021, SWIFT confirmó que ahora ofrece a sus clientes un entorno completo de pruebas para la ISO 20022 para pagos transfronterizos. La disponibilidad de un entorno de prueba significa que los clientes tienen un año para familiarizarse con los cambios obligatorios de la ISO 20022 antes de que entre en funcionamiento, la cual comenzará en noviembre de 2022 y se extenderá hasta noviembre de 2025. Los primeros usuarios podrán comenzar a usar el servicio a partir de agosto de 2022 de forma voluntaria. La ISO 20022 es un sistema de mensajería actualizada donde todos los bancos hablan el mismo lenguaje. Este es el primer paso en camino hacia la adopción de criptos para pagos. Entre los tokens criptográficos que cumplen con las reglas de la ISO 20022 se encuentran los siguientes, XRP, XLM, XDC, IOTA y algo. Sin embargo, Ripple es la única empresa de tecnología financiera que forma parte del grupo de gestión de la ISO 20022. El precio de XRP en el gráfico diario continuó consolidándose. Se está acercando al límite inferior del patrón técnico en 80 centavos, que actúa como soporte crucial. Si el token cae por debajo de la línea de defensa de 80 centavos, podría enfrentar una disminución. El precio de XRP descubrirá múltiples áreas de soporte. El primero está en 75 centavos. Aparecerá un nuevo punto de apoyo adicional en 65 centavos. Luego en la línea de tendencia de soporte, en 60 centavos o tan bajo como 55 centavos. Sin embargo, si el precio de XRP logra mantenerse por encima de 80 centavos, XRP puede anular el pronóstico bajistas al recuperar niveles más altos, a 85 centavos. Si se produce un aumento en las órdenes de compra, el precio de XRP puede apuntar a 93 centavos y luego 95 centavos. Las aspiraciones más grandes tendrán como objetivos un dólar con 2 centavos y luego un dólar con 6 centavos. Estas son las posibilidades a corto plazo, pero nuestros ojos siempre están puestos en las recompensas de al menos un XRP de dos dígitos a largo plazo. Esto es todo lo que les tengo, si le saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscríbanse, sean bendecidos.